nakamas lo primerísimo de bueno no lo primero de todo buenos días acá más buenos días vale porque ante todo soy una persona educada con modales vale ahora sí hemos sacado una cama soy domingo 9 de la noche era española desde ya mismo hemos sacado la nueva camiseta de quinto clothing que podéis ver aquí ellos yo sólo enseñó la parte delantera queréis ver la trasera a la web de camas a tenéis ahí en la descripción como podéis ver es un billetito ahí con como si fuera como si fueran cinco dólares cinco berries vale ahí con el logo de quinto clothing creo que se puede intuir de qué personaje es no pero bueno si queréis ver la parte trasera lo dicho nada más buenos días acaba así el quinto emperador y hoy os traigo un vídeo súper diferente vale y es que en los foros en las comunidades de one piece entre youtubers y todo pues lo habitual es de repente te saco una teoría a mí por lo menos me gusta la teoría y por eso la subo y ya está quedas quedas bien puedes quedar mal o lo que sea pero bueno como que ha sacado una idea de teoría que te convence en principio pero claro el tito quinto pues es un poco raro es un poco especial y ha pensado oye porque no en vez de subir la teoría que tiene pensada que de vez en cuando ya lo hago subes quinto las teorías que en algún momento se te han pasado por la cabeza y dices madre mía tremenda gilipollez cómo se te ocurre eso quinto pues bueno pues no contento solamente con eso vale además he ido a twitter y he puesto lo siguiente alguna vez habéis tenido alguna teoría que decís vale reflexiona esto es absurdo si es así ponerla aquí puede ser que vaya para vídeo es decir voy a enseñaros tanto mis teorías como las de algunos de los nakamas yo en lo personal he decidido llamarlo ton teorías así que primero vamos a empezar con las mías vale vamos a empezar con mis ton teorías que he decidido descartar y que nunca salieron a la luz pues porque de verdad no me juzguéis vale o sea son pequeñas cosas que vienen a la cabeza un momento y a los dos minutos dices a ver quinto piensa un poco como cómo puedes pensar eso que esto es one piece así que nada más agarrados vale porque aquí vienen las primeras ton teorías del tito quinto doctor megapunk ese personaje misterioso que a día de hoy no sabemos nada de él pero que saca miles de años de ventaja respecto a ámbitos de inteligencia de tecnología y no sé quién no sé cuál vale vale un personaje misterioso del cual podemos entender que tal vez viene del futuro tal vez no pues bueno que se le ocurrió aquí al iluminado este lo siguiente y si el doctor begapunk es el frankie del futuro que de alguna manera ya sea ideando una máquina pues con su tecnología todo puntera con una akuma no mi que en principio no hayamos descubierto lo que sea de alguna manera ha viajado al pasado es decir a nuestro actual presente en one piece para de manera indirecta meterse en el gobierno y en la marina pero ayudar a los mugiwara para que todo salga bien y no salga de tal manera como sale en el futuro original que es pues donde estaría el frankie del futuro actualmente conocido como vegapunk fue pues lo dicho algo que explicado así pues no tiene sentido pues porque porque iba a salir algo mal en el futuro cuando se supone que todo viene preparándose desde el pasado con yo y voy las voluntades heredadas o sea para cualquier otra serie esto es una idea maravillosa para one piece no y por eso lo descarte a los dos minutos de pensarlo ahora la idea está guapa la siguiente que pensé no es tan ton teoría pero sí que sería un poco como recurso medio repetitivo vale y sería que sábado pues por el reverie entra en impel down a raíz de los resultados del reverie lo capturan entra en impel down y esta vez no solamente luffy sino que todos los muy guaras van a impel down a rescatarle siendo esto como un poco el inicio de la guerra vale y de paso como paralelismo en vez de a crócodile que está libre esta vez rescatan a do flamingo siendo pieza clave para la guerra final porque este personaje conoce todo mare y yo a él fue un ten rubito y conoce la tierra sagrada entonces iría junto a los muy guaras como crócodile fue a marine for pero siendo do flamingo quien vaya a mare y yo a a cambio pues de su libertad y no sé qué siendo una gran pieza clave y muriendo do flamingo en este arco de mare y yo a sufriendo no una evangelización porque tampoco sería algo bonito para do flamingo un personaje malo loco villano de verdad que se vuelva bueno pero sí que actúe por sus intereses al final ayudando a los muy guaras no me parece tampoco tan mega súper descabellada pero lo veo muy poco probable porque a do flamingo no lo veo como a crócodile aliándose a luffy sin embargo no subestimemos el poder de luffy de hacer aliado a todo enemigo aún así también sí efectivamente es una puñetera idea de olla pero también estaría guapo o no la siguiente es sobre llegó el ribón y vale ese personaje del cual también es bastante misterioso y mi teoría y con teoría era que llegó el ribón y era la mujer de joy boy porque por un motivo muy sencillo en la serie vemos que personas muy importantes tienen nombres de minerales no gold y roger golf lo juntas con la de gol oro silver rail y de scooper gavan eso está igual el importante es gol roger y el enemigo principal de aquella época rox dice beck rox piedra vale entonces qué pasa con llegó el ribón y que llegó el río significa joyería joyería es como que abarca un poco todo eso entonces a raíz de eso y que tiene la kuma no mi pues para ser inmortal prácticamente de edad pues que viene desde el siglo vacío sobreviviendo como puede para en la actualidad ayudar pues así a quien sea luffy al regalos a los revolucionarios oa quien sea a cumplir lo que en su momento su marido y hoy voy intentó iniciar otra ida de olla pero que en la cama se quiere decir es que en realidad o sea estas cosas pues porque en one piece no encajan mucho pero qué guapa y de hecho bueno esta de llegó el rebón y tampoco y agarrados porque viene la última mía que bueno que es una está así que es o sea muy sobrada vale o sea muy poco probable también pero pero me gusta la idea y es como que explicaría cosas guapas y es que ojito a esto nakamas sabemos que las akuma no mi aquel que las come es como entre comillas odiado por el mar no y pues no puede nadar y demás pues qué pasaría nakamas si los reyes marinos vale esos seres aquí misteriosos que tienen pensamientos racionales y demás realmente en su momento fueron humanos como los titanes de shingeki no kyojin y más concretamente fueron los primeros usuarios de cada una de las akuma no mi es decir cada primer usuario de una akuma no mi después de usarla fue castigado a vivir eternamente donde no podía vivir antes en el mar de manera pues que eso al morir pues a no al morir o incluso al morir vas a ver como que de manera de castigo vale y pongamos y por ejemplo o simplemente el poder de las akuma no mi hizo que se pues eso que estuvieran condenados a vivir eternamente en ese sitio donde en vida no pudieron nadar en el mar convirtiéndose en los reyes marinos y por eso los reyes marinos tienen pensamientos racionales por eso viven en el calm belt una zona pues bastante ajena tal vez custodiando la tail o cualquier cosita así bueno esta idea tampoco me convence una vez pensada pero mientras la estaba pensando estuve ahí joder qué guapo también y bueno en principio esas son algunas de las ton teorías que al tito quinto se le han pasado por la cabeza vosotros comentáis ahí abajo en los comentarios que os parecen si graciosas si algunas las veis posibles yo las llevo el ribón y cuidadito que mucha ton teoría mucha ton teoría pero y obviamente si tenéis alguna ton teoría vosotros que se os ocurra pues ahí en los comentarios ponedla y ahora vamos a pasar a algunas de los nakamas y a comentarlas carles yorka dice no es mía pero la teoría de royal sobre el ataque de luffy para derrotar a curujir con un pistol que antes de darle estiré el brazo estiré tanto el brazo que pase por todas las islas visitadas por los muy guaras creo que debe salir en el vídeo royal esto lo dijiste tú royal buena ton teoría patata 88 dice yo tengo una teoría de que curujir se hizo un big mom con sus hermanos hermanas y por eso puede comer más de una fruta hombre no creo que sea literalmente porque se comió a sus hermanos o hermanas algo turbio tiene en relación con sus hermanas posiblemente porque curujir se ha confirmado en no sé exactamente si en una novela o en un sbs o no sé dónde exactamente pero está confirmado que curujir tenía dos hermanas y y bueno pues que estén dentro de curujir o algo por el estilo eso yo creo que es algo que muchos hemos pensado ahora que se marca un big mom y se los coma pues no que katakuri y zoro son hermanos porque tienen la misma vibra y se parecen hombre yo cuando vi a katakuri sí que pensé hostia es como una mezcla la primera imagen de todas de katakuri de presentación cuando lo vimos en el manga que no sabíamos el color de pelo ni nada yo lo vi y dije es como una mezcla entre zoro y trafalgar lo yo lo veía así como una mezcla entre ellos dos eso es verdad ahora de ahí a pensar que es hermano de zoro entonces eso quiere decir que que zoro es hijo de big mom o sea hola buena ton teoría quinto a cruz alonzo cruz dice que zoro ya ha vencido a mi hope antes de volver con los muy guaras siempre lo pienso y luego me manda a reflexionar eso último me hace gracia porque es como como si tuvieras personalidad múltiple y tú mismo te mandas a ti guau y si zoro ya derrotó a mi hope durante el entrenamiento a ver yo por favor no digas tonterías vete a reflexión esto de que zoro realmente ya derrotó a mi hope en el entrenamiento de los dos años lo escucho varias veces ya ya no obviamente pero en su momento hace mucho lo escuché en diferentes lados y demás y yo nunca lo he visto viable porque es que quiere decir o sea es que el sueño de zoro es derrotar a mi hope bueno no el sueño literalmente de retar a mi hope pero si derrotar al más fuerte y de momento es mejor que el más fuerte entonces si ya en su time skip lo ha derrotado ha cumplido ya su sueño que gilipollez pero es decir que esto es algo que lo he escuchado mucho eso es verdad aún así yo creo que ya nadie piensa que sea viable no porque entonces para zoro para que para que sigue luffy es realmente el hijo de roger de ahí su relación tan simbólica con shanks y el parecido que tiene roger con luffy en el flashback donde conoció a rey bueno esto a ver esto esto en teoría si te lo planteas ahora en plan y si en realidad lo de dragon es una mentira y el auténtico padre de luffy es roger si lo piensas ahora es un poco tontería porque ya está como todo muy encauzado y todo ya tiene bastante sentido en temas familiares pero antes de conocer al padre de luffy a dragón yo creo que casi todo el mundo lo sospechábamos o sea todo el mundo en skypea en arabasta no sé dónde cuando todavía no se reveló a monkey de dragón yo creo que todo el mundo teníamos ahí esa cosita de que mínimo un familiar goldie roger sí que era de luffy luego ya pues al final pues todo se desmintió y todo quedó claro pero en principio yo creo que es algo que mucha gente ha pensado y ahora sí sería una tontería pero en su momento antes de revelarlo yo creo que todo el mundo imagen 98 dice y tiene la fruta de toki pero despertada es decir que puede ir al futuro y al pasado alterar la historia a su gusto esto no termino yo de encajarlo no lo veo como una tontería o sea veo algo que a mucha gente se le podría ocurrir pero no le veo sentido por varios motivos el primero es porque una kuma no me existe una vez y ya está en el sentido de que no se puede tener esa kuma no me y viajas al futuro y te encuentras a otra persona con esa misma kuma no me o sea yo si tengo la fruta del futuro y voy al futuro no me voy a encontrar a nadie con la fruta del futuro porque la tengo yo y ya está entonces esto tendría que ser que in tiene la fruta desde la muerte de toki y yo creo que in viene desde mucho 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 más atrás es decir viene desde el siglo vacío creo yo entonces estaría todo el siglo vacío hasta hace 20 años sin fruta y de repente muere toki y obtiene la fruta no le veo mucho sentido y aparte por otro lado también el despertar de las akuma no me se supone que son capaces de hacer alterar a tu entorno entonces por lo menos el de las paramecia y el de las logia entonces no vería sentido que el poder de el despertar sea viajar al pasado en todo caso el poder de esta fruta es que tú puedes viajar en el futuro y el despertar es que tú puedas hacer a los demás viajar al futuro yo eso es lo más lógico que veo para un despertar de esta kuma no me pero en viajar al pasado es u otra kuma no me o potenciar la fruta de alguna forma pero al despertar no no recuerdo exactamente los detalles pero llegué a pensar que luffy y yo y voy son en realidad la misma persona y que el siglo vacío es un periodo de tiempo que todavía no había sucedido que sucedería cuando los mugis viajan al pasado e hicieran todo lo que pasó en su momento entonces todos los pone glyph están escritos a manera de predict es decir como que de antes de que pasase ya se han escrito o no lo entiendo no lo entiendo es una ton teoría así y nada más mis queridos nacamas suelis hasta aquí llegaría a este vídeo que bueno que si queréis poquito a poco pues se puede ir haciendo de vez en cuando como una elección es de nacamas vale no como un pir o un debate que son más constantes sino de vez en cuando una vez al mes una vez cada equis tiempo se puede hacer esta sección si queréis si os apetece si es así dejadlo en los comentarios hacer saber que que gusta y regalando un like esito nacamas también como siempre os pido suscribiros si no lo estáis yo recuerdo la camiseta nacamas ahí debajo tenéis el enlace directo a la web para ver esta nueva camiseta y si queréis comprarla pues ya la tenéis disponible en todos los países envíos internacionales nacamas hasta tu mundo te la mando muchísimas gracias por todo un saludo nacamas y hasta mi próximo vídeo